Comunicado a la opinión pública, tras apócrifo comunicado movimiento político y social marcha patriótica aclara. Primero, teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro movimiento político y social marcha patriótica, rechazamos enérgicamente el comunicado que desde el día de ayer circule en la red, en tanto que se presenta allí la tergiversación del origen del proceso de marcha. El nuestro es un movimiento amplio y unitario, que nace de la confluencia y anhelos de transformación de más de 2.000 organizaciones de carácter social, popular y político, todas ellas legales y dotadas de una enorme legitimidad, dada por su enorme trayectoria en la lucha por las reivindicaciones más sentidas de las y los colombianos. Segundo, es claro que dicho pronunciamiento hace parte de un burdo montaje encaminado a crear un ambiente contrario a la búsqueda de la paz con justicia social, envalentonando el espíritu guerrerista con el ánimo de perpetuar las lógicas del conflicto y desviando la atención de los profundos problemas de orden social, económico, político, ambiental y cultural que originan y alimentan la confrontación armada. Es también muestra palpable de la estigmatización y persecución que vive el conjunto del movimiento popular en Colombia, cerrando las vías para el ejercicio de la participación democrática, buscando legitimar la persecución que viene sucediendo contra nuestro movimiento. Tercero, le exigimos al Estado colombiano que garantice a marcha patriótica los derechos constitucionales de asociación y participación política, situación que evidentemente no se ha dado hasta el momento, en tanto se mantienen múltiples hechos de persecución, amenaza y vulneración de derechos, como la desaparición de nuestro compañero Henry Díaz, todos denunciados ante las instituciones judiciales pertinentes. Cuarto, igualmente instamos a la comunidad internacional para que siga atenta a este tipo de hechos que vulneran los derechos humanos e impiden del ejercicio de la movilización social en Colombia, agradeciendo también toda la solidaridad prestada hasta el momento. Y quinto, el pueblo en marcha ratifica su apuesta por la solución política y la paz, hecho que sólo se logrará mediante la reconciliación y una amplia participación popular. En este sentido, seguimos generando escenarios que convoquen a los hombres y mujeres del común para trabajar en dicho propósito, porque está en marcha la esperanza y no se detendrá Comité Patriótico Nacional. ¿Qué puede estar detrás de todo esto que han analizado? ¿Qué puede estar interesado de la movilización? ¿Qué tipo de afirmaciones? ¿Qué tal cuenta? Esa es una buena pregunta, porque de todas maneras coincide este hecho con una ola de amenazas que provienen, por supuesto, de la ultraderecha, de grupos paramilitares que aún existen, a pesar de que el gobierno lo quiere negar, y de señalamientos y cuestionamientos contra marcha patriótica, aún con declaraciones de altos funcionarios del gobierno y de elementos de la cúpula militar. Así que esto es algo que está muy orquestado, y que por lo tanto nosotros estamos vigiendo, interpelando directamente al gobierno de Colombia, al señor presidente Juan Manuel Santos, para que se den las garantías legales y constitucionales para que Marcha Patriótica pueda adelantar su proyecto político y social que está de conformidad con las leyes de Colombia, de manera pública, abierta, con hombres y mujeres de nuestro pueblo que provienen de todas las regiones del país, de cara al país y al mundo, como ustedes lo pueden ver en esta reunión. Aquí no hay nada secreto, nada que debamos ocultar, sino al contrario, mucho que demostrar que es nuestro anhelo por una paz con democracia y con justicia social. Bueno, y con frente al comunicado, entonces, tal cual como está consignado el comunicado que ustedes han calificado de apócrifo, ¿se va a pedir alguna investigación? Pues porque si bien es cierto, pues hablan de ustedes, ¿no? Y digamos que no hay como una rectificación en este momento, porque no hay quien la ve. Si nosotros, el movimiento político y social marcha patriótica, exige a las autoridades colombianas, y en particular a todas las autoridades del Fiscal General de la Nación que investigue, no solamente este hecho, sino el conjunto de sucesos que se vienen desarrollando en el conjunto de las regiones y que afectan y vulneran la integridad de todos y de cada uno de los miembros del movimiento político y social marcha patriótica. Es importante señalar que nosotros hemos denunciado ante el mismo Fiscal General de la Nación todas estas situaciones que se vienen generando en contra de nuestro movimiento y exigimos prontas respuestas que permitan continuar con este proceso de transformación y este anhelo de cambio que representa la marcha patriótica. Pero es muy prematuro decir de dónde provienen estos comunicados. ¿Qué creen ustedes de dónde puede ser el comunicado? Pues por supuesto que la investigación tienen que adelantarla los órganos judiciales, porque es muy grave que esto suceda y que vaya a quedar en la impunidad. Pero yo me adelantaría a decir que no me cabe la menor duda que aquí está la mano de la ultraderecha, de los mismos que han venido hostigando un enrarecimiento del ambiente político del país, justamente cuando hay un ambiente propicio para la paz, para avanzar en el diálogo, cuando irrumpió la marcha patriótica en medio de una gran expectativa nacional para la lucha social, popular, para la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y de la izquierda de Colombia. Gracias.